¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que estos conchos que colchaban aquí antes, allá colchaban tres personas, amigos de nosotros, hermanos míos y compañeros. Entonces, cuatro de aquí cogieron para allá a buscar problemas. Y de allá se armó un problema donde uno de los de allá fue herido. Entonces, ¿qué pasó de ahí para allá? Entonces, de ahí se ha estado hablando más de que nosotros nos dañamos de pedazos y no fue así. Por eso es que se ha estado hablando más de nosotros. El señor, ¿cómo que se llama? El conejo. El conejo no ha estado hablando más de que uno es tigre, uno no es tigre de nada. Nosotros lo que estamos buscando es la comida de nuestros hijos. ¿Qué pasó? Él está diciendo que uno es tigre, pero el tigre de verdad parece que es su hijo, porque el hijo fue que pasó un cuchillo para que cortaran a los compañeros de nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo es apoyando la causa de ese amigo de nosotros, que fue cortado porque ellos fueron a buscar problemas de aquí para allá, donde ellos estaban tranquilos conchando. Tenemos cinco días conchando aquí y ellos, los motocochos que conchaban aquí, cuando un pirata cogía un motococho, un pasajero allá arriba, ellos hacían lo siguiente, lo paraban ahí y le daban golpe. El Luis y los otros motocochos que son todos los doctores de esta esquina, que eran porque ya nosotros nos apoderamos de la esquina y ya esta esquina nos pertenece. Esta vez va a ser la parada de la juventud y vamos a hacer un sindicato para nosotros, porque nosotros vamos a trabajar por las reglas, porque somos gente de trabajo. ¿Qué pasa? Los mismos tres que conchaban aquí no estaban hablando más de ellos, que esa gente lo que buscaba problemas, que a todo el mundo hasta hoy me ha dado, que nosotros no somos delincuentes. Incluso nosotros estamos aquí, gracias a Dios, hasta los pasajeros se montan conformes con nosotros, porque no somos problemáticos. Ya no queremos amar a nadie, ya somos 12 motoconchos, vamos a hacer un sindicato, y no queremos que ellos vengan a buscar problemas para acá, se les va a poner en conocimiento a las autoridades y a todos, el que no oye, no escuche, que no vea. No queremos problemas con nadie, vamos a formar un sindicato, y que no vengan a buscar problemas porque no queremos que pase nada más aquí. Y hay señores que tienen hijos presos, que vengan aquí si él quiere, al conejo, y para que nos conozca verdaderamente, que no somos tigres, y que estamos aquí a la orden, a favor de la comida. A parar de la juventud ahora. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites.